Los padres animan a sus hijos a estudiar más, a participar en un deporte, a tener una afición, pero deberían de estar insistiendo en que deben de aprender otro idioma. Investigadores de la Universidad de Chicago realizaron un experimento en comunicación social, donde participaron 72 niños de edades entre los 4 y los 6 años. Determinaron que los niños que solo hablaban un idioma no entendían tan bien las intenciones de los adultos en un juego que requería que los niños examinaran algo desde el punto de vista ajeno. Los niños unilingües captaron que los adultos deseaban que movieran cierto objeto solo un 50% de las veces, mientras que los pequeños bilingües lo hicieron en un 77% de los casos. ¿Y después le ponemos zapatos y los remeras o los zapatos solos? Asimismo, los científicos determinaron que simplemente estar en contacto con una persona que habla un segundo idioma tiene ventajas. Los niños que solo oían en la casa más de un idioma también completaron mejor el experimento, algo que indica que el estar expuesto a un segundo idioma mejora la capacidad de comunicación infantil. Así que, papás, las clases de idioma siempre darán fruto, aún antes de que los niños dominen el lenguaje. Les informó Rosa Morales.